Mira, mira, mira Oh 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 Mira, mira, mira Oh What about there? There ¿Verdad? Ya, 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 ya Ya Oh 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 Estoy en Buenos Aires tipo esa 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 Vamos Jasmine ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo estás? Tranquilo, en Buenos Aires Con la familia Silvia Oh Jejeje 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 ¿Y ese hombre quién es? ¿Cómo se llama? Jejeje ¿Cómo te llamas? Daña Mira, 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 mira Jeje No me va a gastar pantasma ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿No me sub棘 $0? Gracias.